Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a la toa. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey, que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, que sonrían las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia. Chao ragazzi, no hicimos el cupan flex y me estamos dando el apuntamiento. Mi gente linda, vietato mancare, 9, 10, 11 diciembre, amaremos más que salsa. Como diceva Junior, un weekend de fuego, ladies and gentlemen, pero atención, porque hay una particularidad, el 9 diciembre, serata taggada Cuban Flex en colaboración con el Perreo, es decir, sala gestida completamente por nosotros, el mejor de la música urbana, reggaeton, pop, dembow, en todo el mundo. Entonces, también hay un show del reggaeton de Cuban Flex, entonces, esperamos porque hay muchas sorpresas, entonces, no, 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 no. Gente linda, Cuban Flame The House, El Perreo, Maremma Que Salsa, rap, 9 diciembre. Muchas novia, hoy tengo una, mañana otra, y si me pregunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!